Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com en Bristol, Inglaterra, con un clima excelente. Estamos con un verano de 31 grados de máxima, 26 grados a la noche, increíble. En este momento son las 7 de la tarde, pleno happy hour, la gente sale de trabajar, se viene a los bares. Un lugar lindísimo y hace 3 días estaba en Londres con un amigo que vive ahí desde hace muchos años y le preguntaba yo de qué trabaja un inglés. Le digo, veo que es un país que tiene poca industria, todos los productos vienen del exterior, de China, de Turquía, de India. Si bien siguen manejando mucho lo que es el comercio de materias primas y algunos servicios, algunas empresas de servicios, pero tampoco son fuertes en software, ¿de qué vive un inglés? Y la respuesta de él fue, los oficios acá todavía funcionan. Y realmente es brillante la conclusión a la que llegó en 10 segundos, porque los oficios funcionan en todas partes del mundo. Me explicó, vos llamás a un plomero o a un fontanero y viene un inglés y te mata, te cobra un precio altísimo. Pero viene, es un señor, prácticamente viene de traje, te hace el trabajo, te cobra un montón y se va a su casa. Y esa gente vive bien en todas partes del mundo. Así que si estás por iniciar una pequeña empresa, no dejes de analizar la posibilidad de que sea una empresa de servicios que esté relacionada con los oficios. Si bien, por un lado vas a tener mucha competencia de otras personas que individualmente se ponen a hacer el mismo trabajo, siempre hay demanda y es algo que realmente se cobra bien y deja alto margen de rentabilidad. Así que bueno, ese es el consejo de hoy. Para más información sobre gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas y nos vemos en cualquier momento. ¡Gracias!